Bien, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí estamos con el Intendente de Vicente López, Jorge Macri. Es uno de los que está en la mesa chica allí de la campaña electoral. Junto a María Eugenia Vidal. Jorge, querido, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, ¿cómo ves el panorama? ¿Es cierto que están tan optimistas como dice el periodismo especializado? Yo soy naturalmente optimista. Era optimista cuando en el 2015 defendía este sueño de que María Eugenia ganara la provincia y desplazáramos al peronismo. La verdad que ese sueño me superó porque hoy somos 69 intendentes. Acabamos de ganar en La Paso 101 municipios con elecciones espectaculares. Hoy tuve reuniones con los jefes de campaña de los municipios donde todavía no gobernamos. José C. Paz, Escobar, Almirante Brown, Avellaneda, La Matanza. Y en todos lados estamos creciendo. Lo que no soy es, digamos, exitista. Creo que las elecciones se juegan cada vez, que nadie es dueño de los votos, que lo primero que tenés que hacer es lograr que el que ya te votó te vuelva a votar. Ni siquiera... Me pasa lo mismo en Vicente López. Hicimos una gran elección, más de 55 puntos, pero yo no siento que haya un cheque en blanco, que haya alguien que en automático va a venir a votar. Hay que seguir trabajando, acercándonos, escuchando, dando respuestas. Y siento que todos los días hay algo de la gestión que le llega a alguien y que lo convence, que más allá del descrédito, de la política, hay gente que cumple. Que puede ser el chau garrafa, que te permite hoy conectarte, abandonar la garrafa y conectarte a la red sin costo prácticamente, porque es Procrear que le paga el instalador y vos después pagás una factura que es menos que hoy comprar garrafas o el crédito de materiales también de Procrear, que te permite terminar tu casita, o el asfalto, las rutas en el interior. Entonces... Y vos decís que juega más lo que la gente ve que ustedes están haciendo que ese temor a que vuelva Cristina. Yo creo que es una combinación de cosas, pero lo que hay en el conurbano es gente muy dolorida, muy traicionada, a la que le han prometido demasiadas veces cosas que no le cumplieron. Y eso se transformó durante mucho tiempo en resignación, ¿no? Bueno. Pero muchos de esos sectores, los que están más castigados, en general siguen votando al peronismo. A veces. Un poco menos, decís vos. Un poco menos. En la medida que vamos llegando... O sea, a ver, no hay ninguna duda que Lanús es un distrito con raíz peronista. Y sin embargo, ganamos. Y somos gobierno. O 3 de febrero. Sí, pero Jorge, en esa idea en la que Cristina es la que pierde, o el desencanto con Cristina, la verdad es que probablemente los que pierdan votos sean Randazzo y Masa, no Cristina Kirchner. Yo creo, no lo sé, no lo sé. Yo veo gente que votó al kirchnerismo en el 2015, no te digo, hace mucho, en Vicente López, en Martel y Florida Oeste, en La Paz o el kirchnerismo nos había ganado 34 a 31. Y en esta elección fue 45 a 20. Y es cierto que Randazzo y Masa son vertientes peronistas. Lo son, pero ellos no han crecido mucho y nosotros hemos podido crecer. Sin ninguna duda hay votantes de Masa y de Randazzo. El peronismo está dividido en la provincia de Buenos Aires y eso le ha permitido claramente a Cambiemos. Sí, y hay mucha gente que tiene un afecto y una pertenencia peronista y nos va a votar también. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque llegó la obra, porque llegó lo que faltaba. Una antes de dejarte con Beto Valdés, que es nuestro, obviamente, especialista. Mirando después de octubre, vos que se supone que lo conoces bien al presidente, ¿ves un presidente con voluntad de acuerdos muy generales? ¿Ves un presidente que quiere ir viendo ley por ley, como fue la primera parte del gobierno? Yo veo un presidente hoy obsesionado por ver cómo sostenemos un crecimiento durante muchos años en la Argentina. Y todas las medidas que se están estudiando tienen que ver con eso. El esfuerzo que se está haciendo en imaginar mecanismos para quitar impuestos y que esa quita de impuestos genere crecimiento sostenido, la carga impositiva en la Argentina es altísima. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo combinado. Nación, provincia y municipios. No sirve que la provincia haga un esfuerzo en ingresos brutos y al correrse la provincia que el intendente diga, como ha pasado en algunas intendencias, bueno, aumento yo la tasa de actividad. En seguridad y higiene, como por ejemplo en Escobar, que está castigando a algunas industrias al límite de dejarlas fuera de la posibilidad de producir. Tiene que haber un pacto serio de la política de decir, quitemos carga impositiva y permitamos a la economía que se blanquee, o sea que se aumente la base imponible, pero además que generemos crecimiento sostenido muchos años. Necesitamos crecimiento sostenido muchos años ¿para qué? Para que aquel que hoy tiene condiciones y voluntad de trabajar las encuentre. Y quien se ha criado por ahí sin ver esas posibilidades, construye y reconstruye una cultura del trabajo y del esfuerzo. Y esto es posible. Beto. ¿Qué tal Jorge? Bien. Buenas noches. Recién hacía referencia a cómo estaban mirando, sobre todo el conurbano, el hecho de los votos peronistas, de la gente desorientada, lastimada. Me dicen que dentro de las cuestiones que estuvieron analizando en los foros de intendentes, incluso con la gobernadora, con Fede Suárez, una de las cuestiones que también se animan por la popularidad de muchos de los intendentes, por lo bien que mide también la gobernadora, a ir a buscar votos de Cristina. Sí. Porque en ese caso sería dos votos. Es decir, consiguen uno ustedes y le sacan uno a Cristina. Yo creo en que uno puede convencer haciendo lo correcto a cualquier votante. Puede ser que algunos estén más lejanos, pero a veces están lejos porque no llegamos. Insisto en lo que decía recién. Yo no siento que en Martelli o en Florida Oeste o en Munro haya un electorado muy distinto al de San Martín. Y sin embargo, nos votaron mucho más en Martelli o en Munro que en San Martín, que hicimos una gran elección. ¿Por qué? Porque hemos logrado llevar nuestra propuesta y hablar con cada uno. Entonces, el desafío de todos, los intendentes y los que todavía no lo son, Leandro Costa en Escobar, como decía, Ezequiel Passos en Urlingam, es llegar y explicarle a la gente. Lucas Delfino. Perdóname. Lucas Delfino en Urlingam. Es llegarle... Ezequiel Passos es José Sepadro. José Sepadro. Distritos también difíciles. Es llegarle a cada una de esas personas y explicarles por qué y para quién queremos hacer lo que estamos haciendo. Yo creo que no es que hay electorados que están lejanos. Es que por ahí no llegamos todavía con la propuesta. Por ahí todavía no nos conocen. Es una responsabilidad nuestra explicarles por qué hacemos lo que hacemos. Y creo que se puede convencer a alguien. Porque lo primero que hay en muchos de ese votante es desánimo. Ustedes dicen, y acá no. Ahora, desde ese y acá no, hemos logrado ganar muchas intendencias. Entonces, ese y acá no, ese desánimo se transformó en esperanza. Hay sueños que podemos reconstruir. Si las cosas efectivamente son como más o menos las estás describiendo, y el gobierno hace una gran elección en octubre, ¿vos crees que Macri va por la reelección en el 2019? ¿O sos de los que crees esta teoría de que bueno, que no, que podría hacer un paso al costado histórico y cambiar la constitución y que no se vote cada dos años y todo esto que se está comentando? No lo sé, no lo he hablado con él. Si vos tuvieras que expresar una expresión de deseo, ¿vos qué quisieras? Me parece que lo razonable sería que tenga dos periodos, porque hay un equipo que va madurando, que se consolida, hay experiencias que se acumulan. Si él está bien, si siente que puede seguir aportando, me parece que es bueno que siga. La diferencia entre Mauricio y otros es que nunca se quedaría en un cargo si él siente que todavía no tiene lo mejor de él para dar. Eso es lo diferente. Es lo mismo que pasa con María Eugenia. O me pasa a mí. Yo no siento que tenga que aferrarme al cargo por el cargo mismo. Con tal que no quiera una triple reelección. Con eso ya firmamos el empate ahora mismo. Eso no existe en nuestra cabeza. Yo creo que no, eso es lo que... No existe, pero además insisto en esto. Todos estamos haciendo lo que hacemos porque tenemos una profunda vocación de servicio. Y el día que sentimos que no estamos para aportar, damos un paso al costado. Fíjate cómo trabajamos en equipo con María Eugenia. ¿Quién va a poner la plata de la actualización del Fondo del Conurbano? Supongo que estarás a favor de la actualización del Fondo del Conurbano. Por supuesto, estoy a favor. Fui al Congreso, ayudé en el reclamo. Creo que es justo. Esta provincia tiene un potencial económico inmenso, pero tiene las postergaciones y los niveles de pobreza más altos del país en cantidad, en dramatismo. La provincia se merece esos recursos. ¿Quiénes? Todos un poco, insisto. Hay provincias que reciben más que lo que deberían y se han acostumbrado a gastar mal. Y el Gobierno Nacional seguramente hará su aporte también. Por eso te decía antes que tiene que haber un gran esfuerzo de todos para quitarle la pata de encima a muchos sectores productivos, permitir que crezca la economía en serio y que esa expansión nos permita tener un Estado más sano, más ordenado, que promueva el empleo privado, que ayude a la creatividad argentina, no que sea un freno constante. Y en ese crecimiento también va a haber recursos para lo público en general. Pero cuidando mucho el gasto apropiado y correcto. No es lo mismo la inversión que el gasto. Y cuando hablo de inversión, hablo de toda la inversión. La inversión educativa. Un maestro en el aula es inversión. Un médico cuidando o curando es inversión. Porque estamos invirtiendo en el capital humano. Pero lo que no le llega a la gente no es inversión. Y en particular en la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco, la política se hizo demasiado dueña del Estado. Bueno, en todas las reparticiones, no solamente eso. Beto, una más. Desde el punto de vista, volviendo a la provincia de Buenos Aires, en el bloque anterior yo hacía referencia a toda una movida que quizás no se está observando. Porque, bueno, es más de la especialización. En la primera sección electoral, el crecimiento de la posibilidad de que en el 19 gane Nullingang, gane San Martín, Ituzaingó, que empieza a penetrar un poco en la tercera. Algunos consideran que toda esta movida de ir ocupando espacios en el área metropolitana puede generar un punto de inflexión en términos de cómo fue el sistema político del 83 a la fecha. ¿Ustedes son conscientes de eso? Soy consciente y creo que ya empezó a pasar. Somos la fuerza política con más cantidad de intendentes. El 47% de la gente en la provincia de Buenos Aires vive en municipios gobernados por Cambiemos. Eso no tiene antecedentes. O sea, no solo ganamos en la última elección la gobernación y la nación. ¿No tiene antecedentes de ninguna fuerza política o ninguna fuerza no peronista? De ninguna fuerza no peronista. Hay un cambio, hay unas ganas de... Hay un cambio cultural. Hay gente que tiene su afecto por la historia peronista, pero se ha dado cuenta que quienes usaron esos símbolos le fallaron, no cumplieron. Se eternizaron en el poder, pero las cloacas no estaban, el agua no llegaba y seguían viviendo en calles no asfaltadas que iban a la municipalidad y dice asfaltada en el mapa de la municipalidad y su calle es de tierra. Entonces, lo que se ha roto es el vínculo entre esos sectores políticos y la gente. Ahora, para que la gente se anime a cambiar tiene que aparecer algo que sea mejor. Y ese es nuestro desafío. Lo hemos logrado ya en parte. Pero necesitamos el apoyo de la gente en esta elección. Yo, hay algo en lo que no me olvido. En la última paso perdimos. Por 20.000 votos. 20.000 votos. Poquito, pero perdimos. Y lo que yo creo que María Eugenia necesita para seguir con esta transformación profunda de la provincia, para dar esta discusión contra las mafias, es el apoyo de la gente. Nadie puede solo. Y ese nadie puede solo se va a expresar en las urnas en esta elección. Y siento que hay sectores que no han ido a votar todavía, sin duda, como vos decías también antes, y que nos van a acompañar. Y que tal vez muchos de los votantes de masa que están a favor del futuro y no para volver al pasado y también de Randazzo, probablemente vengan. Y sueño con que algunos votantes que por ahí por temor o porque todavía no nos conocían votaron a Cristina Kirchner, también nos acompañen. ¿Por qué no? Estimado, nos reencontramos, supongo, después de las elecciones. Ahora después de las elecciones. Andarás de aquí para allá, supongo. Yo encantado de venir. Volvieron a la temporada alta. Sí, señor, efectivamente. Sí, sí, esperamos. Sí, 7.500 horas va a haber de spots en la radio y en la televisión. Agotador, ¿no? No, no, más que agotador. Un gran esfuerzo a ustedes. Te he escuchado. Haz cuenta de las empresas de medios. Los he escuchado en la radio más de una vez. No ponen un mango.